En un camión En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba a casa de consueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que yo me quedé Me dijo que de no ganes Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta hacer para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importancia que escaborca Agua prieta o cananea Iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que no se ha olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado